El plan no ha tenido información pública, participación ciudadana. Bueno, pues la verdad es que para nosotros es una sorpresa y un asombro cuando es el único plan que conocemos que ha tenido más de 150 personas o visitas. La mayoría de las visitas han sido de más de una persona, dos, tres, cuatro personas que no solo se han interesado por el plan, sino que nos han transmitido sus preocupaciones, sus intereses y sus opiniones. Y la mayoría de ellas han sido recogidas en el plan. Empezaremos por Padre Roca, lo que ustedes conocen como Padre Roca. Nosotros hemos hecho un plan, aquí está, si ustedes quieren lo pueden ver más cerca, donde nosotros la zona de Padre Roca la hemos dividido en tres ámbitos. Un ámbito que es la parte de arriba, que es la parte que ahora está construida, donde ahora están las viviendas, y otros dos ámbitos, la zona del sur, la zona de la Ronda, de Oliviñas. De acuerdo, nosotros lo que hemos hecho es establecer tres zonas diferentes, de tal manera que los propietarios de cada una de las zonas puedan actuar por su cuenta, sin depender de las otras dos zonas. Lo que hemos hecho es decir que la parte que ahora está construida, pueden seguir tal y como están, pueden hacer las obras que necesiten hacer, cambiar los cuartos de baño, cambiar las ventanas, cambiar el suelo, lo que quieran hacer en sus casas. Por todo el tiempo que quieran, el próximo año o los próximos 50 años, no tienen ningún problema por hacer ninguna obra, absolutamente ningún. Las otras dos zonas, cuando quieran, los propietarios de estos terrenos, o de estos otros terrenos, se pueden poner de acuerdo, sin molestar, sin influir en los de arriba, y construir sus casas. Cuando quieran, sin molestar a los de arriba. De acuerdo, esto es lo que nosotros hemos propuesto. Bueno, yo no quiero que nadie sufra pensando en que yo, siendo alcalde de esta ciudad, le va a tirar su casa. Y por eso, aun a sabiendas que en mi leal saber y entender, en mi idea de un modelo de ciudad, más allá de esta mañana, y sobre todo pensando y fundamentalmente en que este plan debe durar muchos años y queremos que esto sea bueno para la ciudad, nosotros decidimos retirarlo, porque lo primero que había que salvaguardar era la cantilidad de muchas personas, especialmente de personas comunitarias. No lo hemos retirado porque creamos que estamos confundidos. Lo hemos retirado por respeto a esa gente y porque en política hay que saber también escuchar. Y yo he preferido renunciar a esa idea que creo que es buena, que era buena, pero si, ¿por qué yo voy a hablar en nombre de los propietarios? Si el propietario cree que es mala, ¿por qué yo voy a intentar convencerle a él de que es buena? ¿Lo tiene ahí? ¿Lo puede ver? ¿Lo puede comprobar? ¿Lo puede pensar? Y que le diga lo que quiera. Este trabajo que ha hecho este tipo, bajo la dirección de Manolo, no se va a perder. O sea, se va a quedar ahí y algún día se podrá retomar si algún día los ciudadanos así lo demanden. Pero, de momento, nosotros hemos optado por esto. Pero no queríamos que se acabara este periodo de presentación de alejaciones sin que el modelo que nosotros hemos defendido de participación ciudadana a través de la Comisión Mixta estuviera perfectamente, perfectamente informado y después cada uno que decida es que estamos en un país libre y, por lo tanto, nosotros no vamos a apostar más allá de lo que la gente honestamente dice. En el año 2009, cuando se presentó el tema, dije dos cosas que están en el acta y que quiero repetir ahora, que se pueden pasar, si queréis, podría decir, porque será claro. Decía que, me refería a, se hablaba de los dos sitios pero luego hacía la conclusión de los traumas. Decía que no era un plan que impusiera, sino que posibilitar, por uno. No imponíamos nada, pues secretábamos que la gente lo pudiera hacer. Y dos cosas dije, que si los propietarios de las fincas, de los edificios, nos pedían que lo retirábamos, lo retirábamos. No teníamos el pleno. No está escrito en el pleno de abril del 2009. Entonces, no había hecho necesidad de un movimiento, solo tenían que haber venido los propietarios. Mayoritariamente, es decir, no nos gusta, no queremos, y lo hubiéramos retirado, que es lo que hemos hecho al recibir las opiniones, diciendo que están en contra, independientemente de que las informaciones que hayan tenido esta gente, por lo que os hayan invitado. Que se les ha invitado personalmente y a través de terceros a que vengan a la oficina a explicarles el plan. Y que no han querido venir. Me indigna que hayamos estado aquí un día exponiendo al pleno el plan general y hayamos estado 20 minutos esperando a un profesional que no se ha presentado. Porque no se ha querido presentar. Porque yo todavía no le conozco personalmente, no sé si estáis con ustedes. Es que no le conozco. No ha tenido la decencia de ir a presentar. Claramente, claramente. No tenemos evaluaciones ni políticas, porque eso son competencias. Pero eso son competencias, no, eso son competencias... Por lo menos, después de eso, pensamos que, hombre, es una lástima que la lista de la Isla de la Isla de la Isla, con lo que se iba a hacer de obras que estaban previstas, ahora ya están casi acabadas, o acabadas, no sé. Bueno, que van a hacer más cosas. Bueno, es una lástima que eso quede así. Estuvimos dándole vueltas y vimos también el solar de las piscinas, donde estaban las antiguas piscinas que cuando nosotros lo vimos estaba ya de arriba entonces nos hablaron de que había un proyecto para tener unas piscinas cubiertas y que había una serie de historias y nosotros en el conjunto de la ciudad de Belga nos hicimos el siguiente planteamiento ¿dónde faltan equipamientos públicos? ¿en qué parte de la ciudad? no hay equipamientos públicos bueno, no hay equipamientos públicos precisamente en el centro precisamente en la zona del río en cambio, en la zona de las piscinas tenemos un gran polideportivo una serie de instalaciones deportivas, un campo y tenemos unas piscinas que están derregladas y que no tienen uso a su vez, en la Sierra Llana se va a hacer, había hecho ya una piscina de antes y ahí había una zona de posible expansión deportiva de la ciudad unas instalaciones deportivas que funcionen hoy en día no es aquí hay una piscina, aquí hay un pabellón de no sé qué aquí hay unas pistas de tenis y aquí hay unas de pabellón lo suyo es tener una zona concentrada que pueda ir una familia a distintas actividades unas piscinas, entendíamos que unas piscinas cubiertas en esa zona pues no iban a ser primero no hay espacio suficiente para los que hoy en día traslademos esas instalaciones deportivas arriba no tengamos una piscina descubierta para un mes y medio al año yo no sé si esta ciudad se puede pagar el lujo de tener una piscina descubierta inmensa olímpica allá arriba para un mes y pico al año o concentramos allí una gran cantidad de instalaciones deportivas bajo esa premisa las instalaciones de abajo lo que ahora conocemos como las piscinas porque están derruidos pues hombre, no tiene mucho sentido ver que hay más piscinas en conclusión entre unas cosas y otras planteamos que era bueno para la ciudad tener ese solar al lado del río al lado de la isla de la Isera libre, vacante donde todo lo más que nosotros planteamos es construir las tres plantas bajo rasante como apartamiento público y encima de ello tener un equipamiento público que pueda ser una pequeña caseta caseta y titio de recepción de turistas donde los turistas que vengan a bejar con su coche no se le coman sino que le metan ahí meten el coche en esa parcela bajo rasante suben hay alguien que les recibe en la ciudad que les atiende y que les orienta el coche no entra en el centro de la ciudad porque no sé si nos hemos dado cuenta que la ciudad de Bejar en el centro no tiene ningún aparcamiento público y los turistas que hacen o apacan fuera o se comen el coche o se van de toda la idea la ciudad de Bejar Gracias por ver el video.